Este primero de mayo, el Consejo Municipal de los Chiles eligió a su presidente y vicepresidente con cinco votos cada uno. El estudiante de Derecho de 25 años, Axel Eduardo Solís Vázquez, regidor por el partido Nuestro Pueblo, es el nuevo presidente del Consejo Municipal por los siguientes dos años. Sé que tenemos retos importantísimos por delante, muy, muy grandes, y pues vamos a trabajar en eso. Llevamos un buen consenso de lo que es el Consejo Municipal para gestionar proyectos, para tomar acuerdos de acciones que necesitan las comunidades en los chiles. Sabemos que la administración cuenta con un presupuesto bastante limitado, con recursos muy escasos, pero va a ser el trabajo de nosotros y de la administración por conseguir recursos externos el que va a permitir el desarrollo no solo de la cabecera del cantón, sino también de los distritos. Tenemos cuatro distritos, todos con sus necesidades, todos con sus carencias, pero todos con personas también desde las asociaciones de desarrollo y fuerzas vivas de esas comunidades con mucha capacidad y con muchas ganas de salir adelante, y ese es el impulso, esas van a ser nuestras fuentes de energía para nosotros gestionar todo el desarrollo que necesitamos. Mientras la vicepresidencia fue asumida por Jenny María Torres Barrera, regidora por el partido Unidos Podemos. Yo creo que es parte también de la historia, otra mujer joven en el Consejo, llevo muchas ideas para la parte de juventud, llevo mucha proyección de desarrollo para el cantón, y se dio sinceramente una votación unánime para mi persona, para mí es mucho halago, mucha responsabilidad, y mi deseo de superación para este cantón siempre va a estar presente, trabajar equitativamente para todos los distritos y ojalá que sea bastante reflectivo las labores que nosotros vayamos a hacer. El Consejo Municipal de los Chiles tiene claro que trabajarán por los cuatro distritos del cantón. También se procedió a la juramentación del nuevo alcalde Juan Abel Beteta Ocampos del Partido de Liberación Nacional, quien estará acompañado en la primera vicealcaldía por Yamilet Palacios y la segunda vicealcaldía por Wilfredo Ortiz. Gracias. Gracias.